Hace pocos minutos el diputado de la Asamblea Nacional de Eliezer, Sirid, pues logra identificar a su hijo acá en la morgue de la ciudad de Valencia y hasta ahora pues comparte con nosotros detalles sobre lo que habría ocurrido la noche de ayer y en todo caso, pues cuál sería el llamado que se puede hacer sobre esta situación. Bueno, sin duda alguna que solo el que puede ser víctima de este tipo de cosas que pasa en este país, atracos, robos, secuestros, hasta la pérdida de ser muy querido puede realmente sentirse en el alma y en el corazón lo que significa esto y lo que significa no tener un gobierno que realmente asuma acciones contundentes para impedir e evitar que tantos padres y tantas madres de familia puedan llevar este sufrimiento. Yo apiro que las autoridades competentes puedan realmente ir al fondo de este asunto y puedan lograr encontrar a los asesinos de mi hijo y se haga justicia, como es decir, justicia con tanta gente inocente que muere todos los días en este país. Y el llamado es bueno para que realmente se asuma las condiciones que lleguen, es un gobierno seguido responsable, que no es otra cosa que articular, planes que realmente vayan a primera seguridad. Por supuesto que lamentablemente hoy en día pues cualquiera es objeto de quien anda en la calle haciendo la subida. ¿Cómo fue encontrado? Entendemos que usted decía que le había salido la noche de ayer a las 11 y no regresó. ¿En qué condiciones fue encontrado? Bueno, fue encontrado en un sitio tirado con un perro sin tipo de identificación. Todas sus pertenencias personales le fueron arrebatadas, al igual que una camioneta en la cual se trasladaba también fue arrebatada. Ya vamos a hacer las denuncias pertinentes ante la instancia que corresponde a los efectos de que se pueda lograr ubicar la camioneta y no voy a utilizar este vehículo para perpetrar otro tipo de acto delictivo como el que se acaba de perpetrar en contra de mi hijo. ¿Cuántos impactos de bala habría recibido? ¿Ocho impactos de bala? ¿En dónde? Bueno, creo que no puedo decirte porque no he tenido la oportunidad de verlo. Pero sí sé lo que la mamá aquí lo vio porque fueron ocho impactos de bala. Mira, amigos, conversábamos con el diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Fácil, el Cidil, quien identifica al cadáver de su hijo Gregory Cidil, de apenas 24 años de edad, quien habría sido encontrado en el municipio de Huacara del Estado de Carabobo con aproximadamente ocho impactos de bala. Aparentemente se trataría de un robo por su pertenencia o despojado de su pertenencia, al igual que de la camioneta en donde se encontraba. Se conocen mayores detalles sobre qué estaba haciendo para el momento del hecho. Su familia solo conoce que salió a eso de las once de la noche de su vivienda con la intención de realizar algún tipo de diligencia y finalmente no regresó. Es parte de la información que podemos compartir con ustedes hasta ahora.